en este momento el presidente de la república, Jimmy Morales, se ha reunido con el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatey, esto como parte del proceso de transición. Vamos a hacer este proceso de transición, un proceso transparente, correcto y completamente completo para la administración que iniciará el 14 de enero del 2020. Quisiera cederle la palabra al doctor Yamatey para que él también pueda explicarles a ustedes algunos temas que platicamos. Muchísimas gracias señor presidente, señor vicepresidente, muchísimas gracias. Efectivamente ha sido una conversación muy productiva, hemos tenido la posibilidad de profundizar sobre la forma en la que haremos la transición, en donde vamos a ir empatando los distintos gabinetes, ambos en saliente como el entrante, de manera que podamos tener toda la información, hay un compromiso de una transición pacífica, de una transición muy abierta, lo cual agradezco presidente, esa buena forma de proceder de usted en el sentido de ponernos a la orden y a la disposición efectivamente todo. Queremos agradecer también profundamente al presidente porque hoy en la mañana hicimos un anuncio de que hoy le iba a hacer una sola petición, no venía con carta de Santa Claus, dije nada más tenía una petición, era una petición de poder aportar 20 millones de quetzales a ferrovías para que en el término de cinco meses principie a funcionar el tren urbano en la ciudad capital, en el eje norte-sur y el presidente ha girado sus instrucciones al ministro de finanzas para que ferrovías principie a levantar esa vía férrea, la podamos remozar y podamos iniciar a partir de enero del año entrante con un servicio que va a estar al funcionamiento de los guatemaltecos, en tanto se da el proceso de licitación y concesión del metro riel para la ciudad capital. Es un gran paso y es algo que demuestra la buena voluntad del presidente Morales para con la ciudad de Guatemala, yo se lo agradezco como decía. El hombre se va a poner feliz ahora que lo llame para contarle, que vamos a poder principiar a trabajar fuertemente en ese tema junto con la municipalidad para poder tener cuanto antes una opción más de transporte tan necesaria en la ciudad. De ahí hemos profundizado temas con el presidente Morales de distintos tópicos, hemos profundizado temas en la manera en la que tenemos que plantear el presupuesto al Congreso del año entrante, estaremos ansiosos de ver la propuesta de presupuesto que nos será entregada en los próximos días para que junto con nuestros técnicos y el ministro de finanzas designado, el licenciado Álvaro González Richi, podamos principiar el análisis correspondiente y pedirle al Congreso de la República su aprobación para el periodo 2020, que como ustedes saben es importantísimo que un nuevo gobierno tenga la posibilidad de iniciar con un presupuesto adecuado al programa de innovación y desarrollo que queremos implementar. Y por último agradezco al presidente la buena noticia que nos dio en cuanto a que se tiene previsto que por primera vez en algunos años cambios de gobierno va a haber un saldo de caja positivo, no un saldo de caja negativo como le tocó a él enfrentarlo cuando llegó al gobierno, sino que va a haber un saldo de caja positivo de aproximadamente 1.800 millones de quetzales, por lo tanto la posibilidad de tener un mes de enero sin dolor de cabeza para pago de planilla y arrancar el gobierno con acciones precisas desde el propio 14 de enero puede ser una realidad. Esa última noticia nos pone muy contentos presidente, le agradezco no sólo esa buena noticia, sino la intención de podernos dejar ese saldo de caja positivo con el que podremos arrancar desde el primer día sin duda las acciones del nuevo gobierno. Así que muchísimas gracias presidente. Si tuviesen alguna pregunta desde el momento, con mucho gusto trataremos de responder a sus inquietudes. Muy buenas tardes, sí, pregunta Adrián. De la parte de las declaraciones que daba el presidente electo, el doctor Alejandro Llamatey, por supuesto luego de una reunión con el presidente de la República, Jimmy Morales, hablando, afinando detalles para el proceso de transición que se viene.